Pues hasta aquí el telediario, si terminamos la información a partir de ahora, ya saben, en el canal 24 horas y en nuestra página web. Gracias un día más por su atención. Volvemos mañana con más. Buenas noches. Buenas noches. Un año más, la ONCE colabora con la Cruz Roja para impulsar su tradicional sorteo del oro. Ya puedes pedir los boletos a cualquiera de los 20.000 vendedores y vendedoras de la organización que cada día reparten la ilusión en nuestro país. Compromiso solidario para reconocer y apoyar la labor de Cruz Roja con un gran trabajo ante situaciones graves de exclusión dentro y fuera de nuestras fronteras. Su abuelo murió de cáncer. Su madre murió también de cáncer. Es el palo quizá más grande que me ha dado la vida. Un final tan feo, tan a destiempo. Se la ha recordado con mucho cariño porque se lo merece. Yo no sé si Los Ordoñez es un clan maldito. La maldición de Los Ordoñez. Esta noche, lazos de sangre en la 1. ¿Pero cómo lo sabes? Me doy cuenta de que me estás intentando decir algo, pero no acabo de... Creo que se lo tendríamos que decir. Pues yo no veo por qué. Ella no sabe que lo sé. No sé si la cuestión es complicarse la vida, ¿no? Pues sí. Pero necesitaba saber si lo sabías. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué cómo lo sabes? ¡Fiona! Historias para no contar. ¿Ves cómo no era buena idea hablar de esto? Mañana en la 1. La ciudad de la luz se enciende con el Fuego Olímpico. La ceremonia desembarca en el Sena, recorriendo la ciudad con un despliegue histórico por primera vez fuera de un estadio. Ceremonia de inauguración Juegos Olímpicos París 2024. El viernes 26 de julio, en la 1, la 2, Teledeporte y RTVE Play. Toyota patrocina la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024. Vuelve la vuelta en RTVE. Una gran familia sobre ruedas y los valores que impulsan al líder. El Pozo, patrocinador principal de la vuelta. ¿Estos efectos especiales son tan cutres? Ay, es que nada os parece bien. Que si escrolear nunca ha sido tan aburrido. A este episodio le falta ritmo, ¿verdad? Y este audiolibro pedía otra voz, ¿a que sí? Pues sí. Y este anuncio también. Porque vaya tela de locutor. Vale, te digo una cosa. Hazlo tú. Descubre a través de Haz toda la oferta formativa audiovisual y de comunicación de RTVE en Instituto. Porque ahora el contenido de calidad lo haces tú. Ambos tenemos un pasado. Y hemos llegado aquí huyendo de él. Nunca sé qué estás pensando. ¿Por qué no lo entiendes? Voy a contártelo todo. Somos cine. Cultura europea. Voy caminando por la vida. Sin pausa pero sin prisa. Procurando no hacer ruido. Bestio con una sonrisa. Sin complejo ni temores. Canto rumba de colores. Caminos naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. ¿Notáis eso? Sí. Hola, Peter. Me dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ser Peter Parker no es fácil. Ni en este, ni en otros mundos. ¿Cómo haces lo que dices? Démosles una paliza. Peter. ¿Sí? Spider-Man. No Way Home. El domingo, la película de la semana en la uno. Bienvenidos al Gran Primo. Sí, qué bonito. El Juego del Millón ha vuelto a dar una alegría a alguno de vosotros en el sorteo de ayer martes. En esta ocasión el premio fue validado en Barcelona. Muchísimas felicidades a ese afortunado o afortunada. Las alegrías pueden continuar ahora mismo gracias al sorteo de Bonoloto que pone en juego un bote de 900.000 euros. Vamos a repasar la combinación ganadora ordenada de menor a mayor. 3, 8, 16, 25, 32 y 35, complementario 21, reintegro 3. Mañana os esperamos con el primer premio de 300.000 euros por serie de la Lotería Nacional. Con un nuevo sorteo de Bonoloto, cuyo bote dependerá del escrutinio de esta noche. Con la primitiva que os puede hacer ganar 65 millones y medio de euros si sois el único acertante de primera categoría con categoría especial. Con el Joker, con el que podéis conseguir hasta un millón de euros. Y por supuesto con Eurodreams que nos puede proporcionar un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. Y este sábado y dentro de nuestro apoyo a la sociedad y de nuestro compromiso por difundir la labor de los diferentes colectivos e instituciones de nuestro país, dedicamos el décimo al 625 aniversario del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Nos despedimos ya, que descanséis, hasta mañana. Hola Blanca. ¿Qué haces aquí, Temvera? Pues yo soy un empresario, he encontrado un buen negocio para el pueblo. Vamos, que no doy crédito a que te pongas de su lado. Son negocios, negocios, y tú deberías saberlo. Si pudiésemos acceder al móvil de Armando, a lo mejor encontrábamos una prueba de algún chanchullo, ¿no? Pues yo soy un empresario, ¿no?